¡Ach! ...es que mi guacha me saltó 20% de... Pila ¿A quién? Bienvenido a solamente estamos aquí como... ¡Hola! Venimos aquí... le queda 20% de batería a mi guacha Estamos aquí con... Seal Hola Básicamente, David tuvo sexo consigo mismo en el futuro y creó una paradoja que todavía no nos alcanzaron. ¡Estuvo increíble! La pregunta que se deberían de hacer es ¿quién le dio a quién? Si futuro ha pasado, pasado a futuro. Sí, yo no soy el punto. David del pasado. ¡Wey, salte de ahí! Bueno. Eres una calabaza. ¡Qué asco! Eso es caca. Eso es caca. ¿Y qué viene ahí? Ah, pensé que eran pescados. No son pescados. ¡Son alborranas! Mira ahí. Ah, si alguien tiene escopeta, les recomiendo esa escopeta. ¡No corran como idiota! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué dios, maldito! ¿Qué corran como idiota? ¿O qué? No, 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 no. Yo tengo una escopeta. ¡Sigan presionando! O sea, parece que no son locos. Son... 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 Son Darkwing. Son... Son Buckwood. ¡Ah! 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 Amigos, regresen por mí. Te dije que tuvieras cuidado. Usted la escopeta. No siento. ¡Ja, ja, ja! Güey, qué pedo. ¡Ya se van, no van! ¡No me revivan! ¡No me revivan! ¡Güey, güey, güey! ¿Qué pedo con esos güeyes? ¡Ay! ¡Son como los búlgaros! ¡Ay, no me beso! ¡Güey! ¡Ya voy! Oigan, como que el robot no está haciendo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué haces hasta aquí! ¡Hijo de feo! ¡Pues allá está feo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, con literales que muelle uno de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las chafas de Mario están los reviviendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero pensar que los puedo decirlo bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ok? ¿Qué fue eso? ¡Levitó! El único hombre que podrá salvarnos. ¡Ja, ja, ja! Mientar ha triunfal, ¿no? Derrotado por su propia moto. Ya lo van a matar. ay wey qué es eso y que este y david cuéntame tú te echarías a la hermana de crack así fue azurro pues si fueras un maldico de acá como fake crash pero lo que es una niña pero si los niños no no perder perviertan niñas pero sí me metí un santo ahí va no es posible no es posible ya suerte ya suerte más al piano más al piano no lo logré ahora brinca al otro lugar me lo pelas no 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 puedo con esto me estoy nerviando ¿dónde vamos? me recuerda mucho croc 2 croc 2 croc 2 se lo dijiste en un video y te pregunte ¿por qué croc 1 no? me dijiste pa mi croc 1 no existe y yo te pregunte ¿pero por qué? ¿por qué estás repitiendo? ¿no pueden solamente poner el link del video y ya? y después tú dijiste y después yo te dije y después tú dijiste y después no sé yo le dije te voy a cortar las patas y yo te dije ya que no y ya está así nos ponemos aquí está aquí sabes con los todopoderosos la gente necesita su inspiración te voy a inspirar a que cierres el hocico perra oye Fenix es muy grosero ya no me está gustando estamos groseros wey o sea es un mito medieval no mames derrapa perra derrapa perra te estoy diciendo que una vez parapa derrapa 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 amadísimo corre ay ya se viste un vídeo métete la cajita métete la cajita ya te cargó la verga No olvides que por atrás también te llegan, ¿eh? De hecho, creo que yo no... ¿Y atrás te huele? ¡Ahhh! ¡Yo no sé correr! Con A, con S, con S, con S ¡No es cierto! ¿Con cuál? Ahí está Ya te dije, con S ¡Hacia izquierda! ¡No! ¡Ahí, métete! ¡No te puedes meter! Tienes que matarlos a todos antes de poder hacer algo Véngales con el gatillo ¿Cuál gatillo? ¡Ah, pinche perrillo! ¡Ah, no mames! Bueno Voy a llegar a este punto normal ¡Casi! ¡Hola, mi chiquito bombón, mi osito querido bombón! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ya vas a aceptar que te vuelva un penejote? ¡Ay, por favor! ¡A ver, déjame usar mi mongo, mongo, chombo, lombo, lombo! ¡Ay, ay! ¡Mongo, chombo! ¡Que se convierta en una hostia de pene! ¡Ay! ¡Me salió como el huevo derecho de mi prima! ¡Ay, es un...! ¡Ay, no mames! ¡Sí, eh! ¡Como una cajita de tonalá! ¿Cómo se llama? ¡Cajita de tonalá! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Está bien bonita la calabacita! ¡Ah! ¡Mira, es una cajita de olí nalá! ¡Sí! ¡Y baño es la calabaza! ¡Fermentada! ¿Qué es que soy? ¡Tui es la rebaba! ¡Tui es la cajita de olí nalá! ¡Deis vergon! Y ya después nos echamos más... ¡Hunter's Mansion! ¡We lo viste su palabra! ¡I believe I can fly! ¡No puedes estar así! ¡No puedes estar así! ¡Avele! ¿Cuando el negro? En Grey, de Whatsapp. ¡Hijos de puta verga! ¡Qué trampos! La frustración, amigos. Vean la cara de frustración. ¡No! Vean la cara de frustración. ¡No puede! De hecho, les he de confesar que esta prueba es la más frustrante para mí en todo el juego de Banjo. ¡No puede! ¡Me role! ¡Me role! Pon una imagen de una persona muy frustrada y ponme David. ¡Pero lento! ¡Eres muy, muy lento! ¡Perro lento! ¡Eres muy, muy lento! ¡Muy lento! ¡Eres muy, muy lento! ¡Eres muy, muy lento! ¡Perro lento! Decirle lento al niño lento. ¡Lento, lento! ¡Ahí está! Gracias a mí y a mi... Y a sus poderes mágicos. ¡Uy! ¿Con cuál, con cuál ataco? ¿Con cuál ataco? ¡Pon el escudo, idiota! ¡Ah! 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 ¡Se rompió el, el, el! ¡Ay! ¡Oye! ¡Mío! ¡Hola, Paco! ¿Pero que nunca te habías caído, eh? ¡No! ¡No hay problema! ¡Si te caes! ¡Espera! ¡Quiero ver si... ¡Si regreso ahorita al clóset! ¿No revives? ¡No, Mario! ¡Ya tú estás afuera! ¡Ya no puedes salir! ¡No revives! ¡Si regreso al clóset! ¡No revives! ¡No, no! ¡Es una carita feliz! ¡Ah! 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 ¡Hijo de verga! ¡Ah! ¿Por qué todos son hijos de verga? O sea, es que realmente todos somos hijos de verga, ¿no? ¡Ja, ja, ja! O sea, es tu padre, pero sí, cada quien tiene una verga de alguien. ¡Ah! ¡Eso está increíble! Eso que acaba de pasar está increíble. ¡Ya se llenó! ¡Vean el rato! ¡Vean el rato! ¡Mira cuánto! ¡Ah! ¡Mira una carita feliz! ¡Es lo que dije, maldita perra! ¡Ja, ja, ja! Pero yo lo dije en voz alta. ¡No mames! ¡Es una carita feliz! Mario, pon la escena donde... ¡Lo digo en voz alta! ¡Súbele los bol niveles a tope! ¡Mira! ¡Es una carita feliz! ¡Ja, ja, ja! 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 Entiendamela! De Magna, por favor. ¿Qué tan realista es este juego? Tanto como que estoy peleando contra zombies en un mundo posapocalíptico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! Es como el 2020. No, pero digamos de Last of Us 2. Ahí está el perro. ¡Ahí! ¡Ahí! Aguanta, te la dando. Porque está viendo algo. ¡Estamos viendo algo! ¡No, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Hoy Capitol! Voltea a ver, a ver a lo estar jugando el pedo wey. ¡Be�ke ce lo Вторudo! ¿Necesito esto? Allá está jugando el pedo wey. Es el pedo, wey. ¡ fighters! Guítale el cuchillo y mátaselo. ¡Mátaselo? ¡Mátaselo! ¡Mátara el Cuchillo! ¡Mátara el Cuchillo! ¡Mátara el Cuchillo, muéretora! ¡Mátara el Cuchillo, muéretora! ¡Mátara el Cuchillo, muíretora! Ah, no! ¡Mátara el Cuchillo ¡Es Stacy! y este y el cuchillo ¿Por qué lo haces? ¿Cómo se llama? Dick ¿Dick? ¿Se llama Pene? Se llama Nick ¿Dick? ¿Se llama Pene? Sí, mira que Robin también se llama Dick ¿Robin? ¿Robin? ¿Dick Racer? Ah, sí, Pene a los Racer Y otro es Dick Taysom también, ¿no? El boxeador ¿Estás de acuerdo que sí significa eso? Sí, Dick Taysom Es pito Entonces Pero es que también es este, corto para Richard ¿Por qué le dicen Dick Taysom? Mira, ¿por qué a José le dicen Pene? Pero no les dicen Pene Ah, José, hola Pene No Pero el Richard es Rick Y aquí en México era Ricardo Ricardo Tapia ¿Por qué el Tapio? Porque mi mamá ¿Por qué a Bruno Díaz? ¿Por qué Díaz, güey? ¿Por qué? La llave yo sé que la guardaba al fondo En ese topercito En el toper ¿En el toper? Lanza el toper al piso Ahora va a tener que limpiar más ¡Pendejo! ¡Pobisillota! Limpia eso, cerda El sol está haciendo su chamba, güey Yo ahorita me caigo No me... A ver, vamos a ver si es igual que en Play esta cosa ¿El control? No La diversión Tampoco Porque en Play es más grave ¿Cuál corre? Sí, Capitán, estamos listos No los escucho Sí, Capitán, estamos listos Vive en una nave espacial Isaac, Isaac Clark Le gusta pelear contra alguien ¿Qué me hace? Isaac Clark Perdió a su esposa Y a su pene Y a su pene ¿Qué? Perdí mucho, ¿no? No se vale que mi vida sea tan fea Al, sea, al, sea, al, sea, al, sea, al, sea, al, sea Ya está No te preocupes Déjame disparar No sé por qué Ya revimos ¿Por qué? ¿Qué estás bien aquí? ¡Oh, Dios! El dos ¡Ay, una rata! No, ¿cómo habla este paquete? ¿Pedrito sola? ¿Mayonesa? Te salvaste A perro, traes el hombre Allá, 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 allá Allá No, qué progreso All done Shit face Ya, aquí solo uno de los ¿Pollero? ¿Y tú de dónde saliste? Ya no mames, ¿eh? Ya están acá echándose al guau No, no ¿Qué es eso? ¡Qué chingados! ¡Guau, guau! ¿Y la señora, no? Detendidos Pero Tienen los cuatro están en aire cerdo Sí ¿Literal? El cerdo azul es fácil Policía de El cerdo verde es ratero Y el cerdo amarillo es cabrón ¿No? Yo estaba violando al guau Tiene su máscara de cerdo Tiene su nerf de fuera Acá, ¿crees que vienes a darme mi merecido? Yo voy a darte tu merecido ¡Ay, no! Toma esto, cachita ¡Ay! ¡Ay, no! Ahora le estoy enoja, eh Jamás me vas a poder meter a la cárcel ¡No! ¡Primero muerto! Y ahora por una escena muy dramática Ese día rescate a Wawao, pero Wawao ya estaba muerto Ya no estaba con nosotros, había cambiado Ya no eres lo mismo Y escala el mueble No, al fondo, ¿no? Ya corre, cabrón Los cajones, los cajones A la derecha ¿Qué me asusté, güey? Grito desesperado, perdón, es que estoy feo por la niña La niña me siente, güey ¡Qué pipa, mi hermano! Salió coca de la muñeca Coca negra Uno de mis compañeros le dice pasear al perro ¿Cuál compañero se llama? Pasear al perro Sí, exacto, cuando yo estaba, estábamos sentados y decía, ahorita vengo, voy a pasear al perro Pero no tenemos perro ¿Cómo se llama tu compañero? Bueno, ¿cómo le dicen? Le decimos el jubera El jubera Mándale saludos al jubera Un saludo al jubera Uy, no Uy, no, porque eso es ilegal y grosero y a YouTube no le gusta ¿Tú es temprano, Mario? No, siempre soy gorrón Pero me contaron Como Mario que le gusta el software que le regala No sé ¿De prisa? Y está como sacado del perro en todo No, no, ayúdame, ayúdame, yo fui a leerlo, entonces no hicieron nada Oye, pero no manden a dejar a Dave ¿A quién le importa? ¿Es un robot? ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡No, Dave! ¡Es mi amigo! Que los dos sean esclavos no tienen nada que ver ¿Qué? ¡Oh! Ok, Javi 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 ¿Qué pasó, rey? Casi lo grabamos. Estás muy lejos y por aquí había cosas importantes, por aquí armas y cosas así. Aquí ya armas. La witch. Chavalita madre. Si la witch te toca, ya te pegan, eh. Se murió. Se murió. Se murió horriblemente. Uno de esos granotes. La verdad a quien se va a ver con todos ustedes. Oh, fuck. No, ya fue. Sí, sí. Que hija me clonó. No, 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 no. Dejaban de nada. Está muy cabrón, ayúdame. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, por Dios. Hay un capócito dormido. Lo siento, Fid. No, 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 no. Mira cómo se retuera ese bicho. No, 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 no. No, 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 no. Ya, desapareció. No, 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 no. Defensa que le da. Ha eliminado a más infectados. Mira, yo eliminé a más infectados. Wey, creo que se están viendo por atrás. No, 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 no. ¡Sóbrate! Oh, fuck. Oh, fuck. Ya no vas a ocupar eso, ¿verdad? Ahí yo. ¿Cómo lo tienes? ¿Para dónde es? Corta esto. ¡Mierda! Tú no... La clave, no el cuerpo. Ok, eso es lo corto. Corta la partida de aquí. ¿Para dónde? Wey, le volaste hasta la ropa con eso. Oye, ¿me puedes ayudar? Oye, disculpa. Wow, ve. Ah, fuck. Ah, 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 ah. ¿Dónde, dónde? Yo también te amo. También te van a dar cosas si los levantas a todos los hinchos. O sea, pero los levanto como a la policía. ¿Qué hago? ¿Le presto fuego? Otras es levantarlos. Bien hecho. Oye, solamente no te encargo ahí en el... ¿No quieres pedirlas por Postmate? Hay un no, porque al lado que seguro... No, Postmate. ¿Postmate? Postmate. Postday. Postday. Mi prima usó Postday después de que tuvo sexo con Brandon. Sí, me asusté. ¿Y sabes por dónde las pidió? Por Postmate. Gran chica. Bien, tenemos algo que no sé qué es. No, pendeja, sí lo tuvo. Dice... Una engrapadora. Salgas verga. Ja, ja, ja. Nos vemos estúpidos. La pila enorme que hay para entrar adelante o lesionar a Mario. Ya se va a volver a bajar. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, culera. Nadie, nadie ponga atención a lo que me diga. Cuando aprenda a pelear, los voy a matar. Somos eSport. Chenegay. ¿Cuándo ves que los de GameStop decimos un disco adaptarse? Ay, todo el tiempo, pero tú ni sabes inglés. ¿Porque lo edita? No sabe inglés, Mario. ¿Has mentido todo este tiempo que sí sabes? Solo es porque yo no sé inglés, y entonces creo que tú hablas inglés, pero en realidad solo estás diciendo palabras al azar. Me dijiste que Pocky era, hola, amigo. Fuck you. Oye, no manches, el baile de grabación con Lockwood. Sí. Esa es la escena de Carmen. ¡Ah, no! Ganando como siempre, ese no me lo dice. Ganando como siempre. Vení, no lleno. ¿Qué me haces al pendejada? ¿Y yo? Sí, creo que sí. Pero macho, nos están matando, agarra el folleto. Nos están matando y nos avienta la cara de follete, cara. Agarra el folleto y avientaselo. Güey, ¿no viste cómo está impreso? Miren tus manos. Está en papel revolución. Perdón, güey, fui yo. Ya te vio, ya te vio, ya te vio. No, ya se metió, güey. Ya se metió, ya es que ya te vio. ¿Y qué tiene que hacer ahí? Tiene que escapar de ese güey. ¿Qué pasa? Tienes que escapar de ese güey. ¡Ay, pende, pende! A ver, que te coma. Chinga tu madre, ese Alex. No te comió, así que chiste. ¿Qué pasó? Yo sí me asusté, no se encurro. Y el juego está dividido como en varios voces. ¿Ah, sí? ¿A quién te gusta más? ¿A quién te cogerías? ¿A baño? Oye... ¿A quién te besarías? ¿A quién te besarías? ¿A quién besas? ¿A quién besas? ¿A quién cagas? En el mundo de baño kazooij. En el mundo de baño kazooij. ¿A quién matas? ¿A quién teratos? ¿A quién matas? de calidad. Pues creo que me casaba con Monboyumbo, hijo de ti. ¿Quién de Monboyumbo? Monboyumbo. Ah, Monboyumbo. Porque te puede transformar en cualquier cosa, pero si te casas, te transformas de pinche de puta. Las tres temporadas, son un poco, mis personas pero están padres. Pero después de eso cambiaron como de. Ah, es un lobo. Es un perro grande. Ok, buen final para este capítulo. ¿Dónde estás? Sí, el monstruo, el monstruo que te mata. A todos te matas. No, el que te mata, te mata. El que te mata, te mata ¿Dónde está el tanche? No lo sé, me metí por tanto Me metí a la locura Si no voy a morir con usted No, yo voy a morir Va a morir Salió muy pronto el tanque Otra vez Se altuvo en el mundo de Krat ¿Quién matas? ¿Con quién te casas? Está bien fácil A ver, cuéntame Yo creo que mato al Dr. N ¿Por qué, güey? Bueno, no, es chistoso, ¿verdad? Mato a Kong, porque nadie lo va a extrañar ¿Y vas a decir Kong? ¿Quién es Kong? No, es el chango que sale en las cajas ¿Ves? No, ni siquiera sabes quién es Kong Ahí está perfectamente Kong, se muere Porque nadie le importa a Kong ¿Quién es Kong? Y yo creo que me caso con Tauna ¿Quién es eso? Este... Es la... La novia de Crash La hermana de... La novia de Crash Pero buenota Exacto Y pues yo creo que me cojo a una de las corredoras extra de Crash ¿A Coco? Pues no, porque es como una... Porque ya vimos lo de la regla no sé qué Y es una niña Es una niña, güey, ¿no? O sea, a las corredoras Mira, te quiero atrapar como... Como el pedófilo que eres Ok Pero bueno Ahí está Mira ese loco Te ve locustísimo Nuestros robotsitos valieron Ustedes Pinche David, güey Pinche David, güey Explotaste algo y explote con David Pinche David, güey Pues... ¡Kevin! Pinche David, explotaste del tampo de gasolina Que no tienes que explotar, güey Te digo que el boiler no se prende así Así no se prende, carnal ¡Kevin! ¡Ve! ¡Alan! 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 ¿Con cuál agarro cosas? Ahí estás ¡Vale, virga, señora! ¡Aaaah! ¡Ale virga! Es que ya no corrió esa varga, mato Ya no corrió Es una niña, ¿no? Una varga A la varga corriendo Se quita la capucha Y es un pene ¡Aaaah! ¡Durururururururururururururu! ¡Karmine! ¡Niña! No, es la... Es la... Es la... Sobrina de Karmine Ah ¡Es Massa, ¿no? Es Lizzie, Karmine ¡Aaaah! ¿Dio van en la L? ¿Eh? ¿Dio van en la L? ¡Lizzy, Karmine! Elco 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 Hola, yo me llamo Oye, me han dicho que eres nueva aquí No la ligues Estoy dispuesto a ligar por ti Déjame ligar a las personas Oye, espera Ya te la dijiste, wey Pareces esto y ya no te quiere acercarte No te lo digas Oye, te vas a ver al rato después de Digo, matar a este Sí, señor Ah, digo el sniper Ah, no mames, este no se desagarrar No, que tantos Ey, 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 Lizzy No, no te muevas Fue un golpe de Amigos, ya me morí, me morí Me morí, me morí, me morí No, aguanta Era salvar a uno o al otro Yo saldré a Lizzy, wey, la neta me valiste Yo hubiera hecho lo mismo ¿Qué diablos les pasa esto? Es una CPU Es una NPC ¿Qué? ¿No está jugando con nadie? Es un gordo friki, ¿no? 저 me miedo ¡Ah, mierda! ¿Voy a matar a Kang Kang? No Muy bien Ah, mierda, no ¡Vamos, muévase, muévase! ¡Vamos, muévase, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Salgan todos mierda de aquí, mierda! Mierda esta atorada esta mierda ¡Ustedes salgan de ahí! ¡Salgan de ahí mierda! ¡Ja mierda! Yo por cada mierda ¡Disse! 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 ¡Disse y Maguire! ¡No mames! ¡No mames! ¿Disse murió Lissi? ¡No mames! Hay ciertas tradiciones que no se deben Era tu chica Cuatro meses después ¡Verga! ¡Ey! ¿Por qué me espalte tanto? Mira, mira. Hay zapatitos. Oye, pero no. Eso no es un zapatito, güey. No te queda. Es un zapatito. ¡Ah, no mames! ¡La cagaste, güey! ¡Casi! ¡Casi! ¡Cabrón! Ahí está la palanga que tanto buscabas Te voy a dar la palanga ¡Corre! ¡Corre, mi hija! Ah, se volvió mi silla ¿En qué momento voy yo? Hace ratito, perdiste ¿Por qué haces eso? Oh, pelea de sierras ¡Oh, perdí! ¡Oh, perdí! ¡No! Te veo que tienes que apetarme Después de apetar la sierra Estamos bien, mancos Si estuviera en esa guerra también haría lo mismo Me aventaría con mi motosierra Ah, sí, lo voy a hacer bien ¡Estamos bien, mancos! ¿Qué significa la C-G-O? Omisión de galletas ¡Oreo! ¡Oreo! ¿No anda bien? A mí me agradaban tus galletas Más de miles de personas ¡Más de miles de personas! Siempre se hagan de esas sorpresas muy extrañas Ah, no mames, si se hagan ya, por favor Literal, David te enseñó que hay que hacer No enciende la tele Agárrala, güey No necesitas el pinche No necesitas la azucarera No te necesito En mi vida Así que vete ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Vete! ¿Esto fue todo? Bienvenido Bienvenidos a un día Digo, o sea, acabamos de novenar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios, qué fue! ¡Ya cerró sus puertas! ¡Ya se los supo! ¡Fue un año increíble! Y a menos que nos lleguen de dinero ¡A una vida más! ¡Regresaremos! Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide Donde tal vez, en verdad, se cancela Xenomenoide ¡Ay! Porque estamos hablando de furrismo, pedofilia y otras cosas Bye Bye Tomás, que estuvo muy bueno ¿Qué les pareció? Y van a suscribirse ¿Se merece estar nominando a un Oscar como Hitler ayer? ¿Van a suscribirse a la cuenta de uno? Sí, como Hitler a leer A la cuenta de dos Y el broma se muere al final Tres Bueno